Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Una nueva derrota? ¿Les afecta? Sí, la verdad que sí. Venimos trabajando duro, tuvimos dos semanas para preparar el partido. Por ahí entramos un poco desconcentrados los primeros 15 minutos. Ellos manejaron la pelota y tuvieron una situación y fue gol. Intentamos de todas maneras, con aproximaciones, pero no pudimos concretar. Por ahí nos faltan un poco de los últimos metros finales. Creo que hay que seguir trabajando y hay que corregir errores. Damián, ¿a qué le atribuís el cambio rotundo de un invicto tan largo como local a pasar de tener un punto sobre nueve? ¿Crees que son rachas, que son momentos futbolísticos? Son momentos, como te digo. Hay que volver a trabajar, hay que volver a confiar en el compañero. Creo que veníamos bien y hay que volver a ser el equipo que éramos antes, intenso, agresivo. Creo que por ahí nos está faltando un poquito eso. ¿Cuál fue el mensaje de Leo en el segundo partido? Leo, sabemos que tenemos el apoyo de él. Creo que es un tipo que le gusta trabajar y creo que le vamos a encontrar la vuelta. El domingo ya tenemos revancha y hay que terminar de la mejor manera estos dos partidos que quedan.